Bueno como estáis viendo me estoy quitando unas mechas, la base que tengo es un cobrizo, un rubio medio cobrizo y para aclararlo un poco más estoy sacando unas mechas y las voy a aclarar con decoloración, entonces bueno pues el ganchillo que estoy utilizando es un número 10, que se puede ver aquí, lo veis al revés, bueno mejor así, así se ve al revés, bueno es un 10 y lo que estoy haciendo es mechas finitas, no muy finas como podéis ver aquí, así y algunas las voy a sacar más distanciadas para que no me queden tan juntas tampoco, aquí me interesa que queden más juntas para que luego me haga tipo mechón, pero me quede más difuminado, entonces es lo que estoy haciendo, quitando más mechas, y bueno pues voy a ir quitando las mechas y cuando las esté quitadas pues vamos viendo, vale, bueno como veis ahora ya me he quitado todas las mechas que quería quitarme, por un lado y por el otro y por la parte de atrás también me he quitado mechas y ahora pues voy a preparar la mezcla que os la voy a enseñar y me la voy a dar por todo para que me aclare dos tonos más o tres y así me quede una mezcla mezcla bonita, bueno le vamos a mezclar aquí en el bol, le vamos a mezclar oxigenada de 40 volúmenes que es de un 12% y la decoloración que es un sobre tiene 20 gramos vale y le vamos a echar a mayores para que el pelo como ya está tratado químicamente porque le eché un tinte hace dos días pues vamos le voy a echar para que no se me reseque el pelo mezclado con la decoloración y queda bien y coge lo mismo le voy a echar un poquito de esto que es querantea le voy a echar un poquito de esto y a mayores le voy a echar un poco de reestructurante de este vale y eso va a proteger el pelo a la vez que se trata químicamente entonces no se reseca tanto y el pelo no se estropea por eso siempre tengo el pelo aunque me hago muchas cosas en el pelo porque me las hago yo a veces mayormente pues también es cierto que le he hecho cosas que me lo cuiden y bueno entonces mezclamos el sobre aquí le vamos a echar en principio la mitad echaremos la mitad ahí y después le echo la oxigenada echamos la oxigenada que vamos a cortar con ayuda de la tijera entonces le echamos así y que no quede muy espesa demasiado espesa porque si queda demasiado espesa la humedad no contiene la humedad suficiente para que se oxide la decoloración entonces y que no quede demasiado líquida para que no se escurra por el gorro y no se filtre por el gorro entonces pues así nos va a quedar bien y ahora le echamos ahora antes de revolverlo le vamos a echar un chorrito de esto que es lo que os dije yo que lleva queratina le vamos a echar un poquito porque a ver el componente del pelo también es queratina con lo cual ya le estamos aportando lo que se le está quitando en el pelo y esto es un reestructurante que este lleva queratina y creatinina y elastina lleva las tres que son también componentes del pelo así que pues le echamos un poquito y ahora lo vamos a revolver y lo vamos a echar en el pelo bueno y ahora veis la mezcla pues queda bien porque no queda ni muy líquida ni muy espesa veis así bueno pues ahora la voy a ir echando por el pelo con cuidado que no se filtre y darle rápido para que aclare de manera homogénea le damos hacia las dos direcciones para que el pelo también quede algo levantado aquí y no se vaya hacia adentro el pelo le vamos frotando y así también le vamos ya ayudando a que suba más rápido bueno pues eso y después lo dejamos unos 15 minutos o así o menos dependiendo de lo que queramos que nos suba si ponemos un poco de si ponemos un gorro plástico pues ayuda que suba un poco más rápido porque se concentra el calor de nuestro cuero cabelludo y ayuda a que suba más rápido o le podéis poner papel albal lo que os apetezca pero bueno yo como reciclo pues las bolsas las tengo limpias y lavadas y estas que son de la fruta las guardo para reutilizar y le puedo poner una de esas bueno ahora vamos viendo cómo van quedando van aclarando y ahora lo que tenemos que ver para las mechas para darlas es que en un pelo corto así pues se puede dar si lo damos rápido lo podemos empezar a dar por adelante pero si no normalmente se empiezan a dar por atrás las mechas para que coja como la zona de la nuca es la zona donde más rápido coge igual que en las zonas laterales pues vamos dándolas por la zona de la nuca seguimos por la parte trasera y lo último que daríamos sería la parte delantera vale y el tiempo de exposición pues eso depende del color que queráis conseguir yo lo voy a dejar un poco más y pues luego al quitarlas ya vemos cómo queda y luego si veo le daré a todo el pelo en conjunto un poquito con la decoración para aclarar el tono que tengo base y así queda un efecto más reflejo y más armonizado bueno y ahora veis el resultado y el pelo no queda nada castigado no me quedó ni reseco ni nada porque al echarle mezclado en la decoloración un poco de producto hidratante pues lo que os enseñé eso a la vez que lo decoloramos pues lo protege y no se castiga el pelo y ahora lo voy a secar para que lo veáis luego mejor vale entonces ahora voy a volver a echarle un poquito de esto del reestructurante aunque no me hace falta pero se lo voy a echar y luego le echo un poquito del aceite de argán que es este vale un pelín de nada aunque no lo tengo ni seco ni nada entonces le voy a echar esto y luego lo vemos en seco bueno veis ahora el resultado me lo he peinado y también lo que hice fue vaciármelo de volumen y espesor con la tijera esta de entresacar vale que es la de dientes esta y esta es para vaciar quitar volumen y desbastar un poco el pelo entonces le he dado todo por este por aquí por arriba y por los laterales para que ahora tal como me crece el pelo me crezca así el corte este desbastado y por aquí va a crecer un poco más largo las puntas estas más desfiladas y esto me lo dejaré un poquito más largo entonces va a quedar el corte que tuve hace unos años y queda bonito aparte es práctico para ahora para el verano porque le puedes echar un poquito de gomina o echarle incluso solo crema del pelo para el calor te lo dejas con la crema y ya te queda peinado es súper cómodo lo puedes dejar hacia abajo o lo puedes poner con las puntas así hacia arriba con el secador o con las manos le vas dando con las manos hacia arriba y con el secador y te queda el pelo así desbastado y informal o sea que pues ya veis vale y bueno espero que os guste el vídeo y son a ver os di algunas algunos consejos por ejemplo el de echarle la mascarilla y el reestructurante en la decoloración es una buena idea y aparte evita que se estropee el pelo en pelos finos sobre todo pero en pelos que aún sean un poco gruesos pues te protege el pelo puede que te tarde un poquito más la decoloración pero el resultado es bueno porque mira mi pelo y me lo teñí el viernes me lo teñí y me di decoloración por encima de 40 volúmenes y hoy me di otra vez con 40 volúmenes las mechas o sea que mirar o sea que haciendo las cosas bien el pelo no se estropea y hay que hacer las cosas bien vale pues venga hasta la próxima chao un saludo un saludo y y y y y y